Hola muy buen día, soy Isaac Inostrosa, chefe instructor del blog C de Padre Alonso de Ovalle y en esta semana del patrimonio los voy a invitar a deleitarse con una rica preparación de arroz con leche, un clásico postre de cualquier mesa familiar. Para esta preparación los ingredientes que utilizaremos serán una taza de arroz, una taza de azúcar granulada, la cáscara de una naranja previamente limpia, dos palitos de canela, cuatro tazas de leche, leche condensada a gusto y una taza de agua. Ahora que ya tenemos todos los ingredientes iniciaremos la preparación. Comenzaremos llevando el agua a una olla junto a la cáscara de naranja, los palitos de canela y el azúcar granulada a hervir para lograr una aromática infusión. Una vez logrado el hervor, lavaremos el arroz en abundante agua para eliminar el exceso de almidón. Te recomiendo utilizar un arroz grado 1 y nunca un arroz pregraneado. Ya lavado el arroz, lo llevamos a la infusión que tenemos hirviendo, revolvemos bien y cocinaremos por 5 minutos hasta que reduzca el líquido. Pasados los 5 minutos, incorporaremos 3 tazas de leche, bajaremos el fuego, revolveremos y cocinaremos por otros 20 minutos. Pasado el tiempo, retiraremos la canela y la cáscara de naranja de la olla e incorporaremos la última taza de leche. Seguimos cocinando hasta lograr la textura y cremosidad deseada. Una vez lograda la cremosidad deseada, agregaremos la leche condensada, revolvemos y retiramos del fuego. Cambiamos de recipiente y enfriaremos el postre por mínimo 4 horas para luego servir. Se conoce entonces que el postre tiene una larga trayectoria a nivel mundial, pero nuestro país no ha estado exento de esto. Es por eso que se han hecho distintas variaciones para deleitar en cualquier mesa con este delicioso postre. Espero que ustedes puedan compartir esta semana del patrimonio probando todas estas ricas reservas.